¿Qué es la violencia de los periodistas? No hay resultados de investigaciones serias que lleven a la detención de los responsables de esto y hoy por hoy se considera en el contexto internacional que el ejercicio del periodismo en México se ha convertido en una actividad de altísimo riesgo, de alto riesgo porque además campea en este tipo de sucesos lamentables la impunidad. Esto ocurre, repito, en todo el contexto y en todo el territorio nacional. Hay temor, hay miedo en el ejercicio de la libertad de expresión, en el derecho de la información que tienen los periodistas y finalmente el Estado mexicano tiene que convertirse en garante de este tipo de libertades y los derechos esenciales de los periodistas. Pareciera como que si ahora se están yendo por Estado, en menos de un mes ya han sido asesinados por las periodistas en Brasil. Sí, desafortunadamente esto está ocurriendo hoy en esa entidad. Sin embargo, el histórico nos dice que han ocurrido homicidios y desapariciones de periodistas en todo el territorio nacional. Es importante que no solamente las autoridades locales, sino las autoridades federales, porque en todos estos hechos lamentablemente se utilizan armas de fuego y las armas de fuego, que no se nos olvide, son delitos de persecución federal. Por lo tanto, la PGR tiene incluso facultades para iniciar procesos de investigación y dar resultados para que se conviertan en garantes de estos derechos y libertades del ejercicio de la información. Pareciera que la Fiscalía Especializada no ha dado resultado. Bueno, pareciera que no ha dado resultados, como en muchas cosas no se han dado resultados, en la trata de personas, en la piratería, vamos, en muchas cosas parece que hay graves problemas en el desarrollo de las investigaciones. Y desafortunadamente desde aquí hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República para que la Fiscalía Especializada lleve a cabo los procesos de investigación, de detención en su momento y que presenten ante las autoridades judiciales a los responsables de estos tan lamentables sucesos. Gracias. 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 Gracias.